La Luzuria Esperamos que durante el año la gente de Concepción para venir a apoyarnos acá con la fiel oficial entonces Muchas gracias Don Mario Bien, también queremos agradecer de parte de toda la directiva a quienes han apoyado de una u otra forma para poder hacer esto posible Agradecemos a Hielo Cumbres Hotel Parada SOS Dream La Fernandita Feria Rengo Danny Gas Tío Papa Don Mario ya viene en camino también Y también salgamos a Don Pablo Gutiérrez ex cole que también nos acompaña en nuestro estadio Bien, los equipos ya están en la cancha Más fuerte de aplauso van a recibir a nuestros equipos oficiales hasta tarde Esta tarde tenemos árbitros oficiales de la ANFP Marta El primer árbitro El asistente de número uno será el árbitro, señor Alexi Contreras. El asistente de número dos será el señor Leonardo Abarzúa. Y el cuarto árbitro será el señor Fabián Vargas, dos árbitros oficiales de la NFP. Un fuerte aplauso y el agradecimiento por estar con nosotros esta tarde. Ya tenemos a los equipos de Deportes Linares y Universidad de Concepción en la cancha. A continuación les daré la alineación oficial para Deportes Linares. Con el número doce en la batería, Ibar González. Número veinte para Freddy Pásquez. Número trece para Alejandro Fariña. Número siete para Diego Fuentes. Número veintiuno, Franco Cáceres. Número ocho, Cristian Liencura. Número diecisiete, Israel Salgado. Número nueve, José Rojas. Número catorce, Hernán Araya. Número once, Eduardo Sierra. Número dieciséis, Jorge Silva. El aplauso para el equipo Deportes Linares. Número dieciséis, Jorge Silva. 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 Gracias. 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 Gracias.